Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Es fabricante del procesador Intel. Número de procesadores 2. Capacidad de la memoria RAM 8 GB. Tipo de memoria del ordenador DDR. Gran capacidad del disco duro 128 GB. Descripción del disco duro SSD. Interfaz del disco duro serial ATA 600. Coprocesador gráfico Intel HD Graphics 500. Tipo de conexión inalámbrica Bluetooth. Plataforma de hardware PC. Pilas incluidas. Si contenido de energía de la batería de litio 38 vatios hora. Embalaje de la batería de litio. Baterías integradas en el equipo. Peso de la batería de litio 35 gramos. Peso del producto 1.3 kilos. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.